Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya sea es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Vale gente, según Narco Este de aquí, Banks, es cheater Diría que sí, la verdad Si me ha dicho Narco que sí Porque lo habrá visto en el Resistab Él es parte de Resistab Y lo ha visto, pues ya está, no queda otra Y este nada más que hace decir He empezado en plan Hello guys, soy pro, soy pro Yo carrileo, yo soy el mejor En fin Vale, pues voy a pillar Un Sleshy a tope Vamos a ver qué es lo que coge Seguramente coge un personaje muy rápido Vale, qué personaje se va a coger Dice yo gano cada vez, ¿no? Every time Sí, yo gano cada vez Todas las veces Every time Dice no, pero sí, es el típico De hecho, ¿qué se va a coger? No, una Twitch, le sube la polla Vale ¿Qué es King? ¿Qué es King? Clase, ¿no? Entiendo por el contexto que es Qué clase de cheater, ¿no? O sea, qué clase de trampas Vale, ni voy a dronear siquiera Como estaba hablando Vale, pues voy a pegarme un granadazo Y a verlo Porque no me va a dar tiempo A morir Está haciendo un narco Que te... Mueve, mira Que está aliando el narco, tú Está desmontando el piso Suena para ir... Esa silla que está por rentarse Ya ¿Para qué te está desmontando, tío? Era un pesado And the best Y ¿sabe qué, Lope? Que encima el tío De llevar mierda A saber que tiene Encima tiene nueve de pin Ya me jodería, ¿sabes? No, y que se ponga a hablar mierda Que soy el best Que pro play Sí, sí Este man 100% es virgen Comencemos con eso Sí, sí, sí Vale, lo he hecho Voy a ir a morir, ¿vale? No quiero matarme Para que no diga nada El cheto ni nada A ver, si me pone alguno delante Lo mato, ¿vale? Pero Hay un 360 y Notificado Cuchillo, último Let's go Me iba a matar Pero digo, ¿para qué es, eh? Gente, os lo juro que iba a morir Pero he hecho el 360 de bifadito Déjamelo Ace Mía, mía, no ¡Sí! Sí, sí Casi me reviento Me va a explotar Me va a explotar En el hocico, tú Y el cheater parece este man Imagínate Lo peor del caso es que Sí, sí, sí Y lo peor que yo voy diciendo No, no Voy a morir Bueno, si me lleva alguno Pues vale, pero No, no Si lo peones no sale Pero ni coña, ¿eh? Fuebecito Vaya, eh Vaya, eh Es más guapo, ¿eh? Yo te dije caramelo Sí, pero que este es el de antes Y bueno Me ha dicho antes que buen tiro Tal y cual Parece que, por ejemplo Para mi gusto Este muchacho Es como muy Irracible En plan, lo mata Y ya es Joder, tío Hace ni suerte Me has matado En plan, yo por ejemplo A mí me matan El tío tiene suerte Y yo no se lo digo En plan, el tío Has tenido suerte En plan, no Pues yo lo digo aquí con vosotros O me callo ¿Sabes? Pero no se lo digo ahí Eh, has tenido suerte, tío Para quitarle mérito al otro Pues no, pues te lo dices a ti mismo Y ya está ¿Para qué llora? Si le digo No es una mierda seca Ya, pero Yo es que no soy así En plan, no sé ¿Sabes? No sé Le he dejado martirazas a cascar No, porque entonces Perdí todo el tiempo Para los otros Nah, te digo Hubo de todo, ¿eh? One tap Dos bajas a kill Creo que hubo alguna pistola No lo sé Fue bonita, bonita Uy, casi se come Casi se come mi granada Tío, yo pensaba que morir Yo no sé cómo he muerto Yo no sé cómo he muerto Muchas gracias Kirito-chan Muchas gracias compañero Te lo juro Yo no sé cómo no he muerto Es que la granada estaba en roja Delante mía Es que te cayó al frente, bro A lo que tú tocas A lo que tú tocas la puerta La granada está allá Que sí, coño Que sí que se ha visto la Kirito-chan Vale, este va a hacer algo tocho ahora Vamos a ver Qué es lo que hace exactamente Lo he dicho Ahora sí que quiero morir, ¿vale? Quiero verlo a él Vale Supone que es este A ver Vale, primero ya está haciendo cosas Súper absurdas Como por ejemplo Ponerse a mirar a través de una ventana ¿Vale? De momento no está haciendo nada Yo creo que A ver El tío está decidiendo Te lo dije Él apesta ¿Vale? Como la chupa o Sí Mira cómo mira hacia la derecha Como se ve que hay nadie ahí Mira, mira, mira Ah, pero es que es un board, hermano Ahora es un board Sí, sí, sí Pique a la caja A la derecha Cap-can, ¿vale? No le digas Es el cheater, bro ¿Por qué le estás diciendo? ¿Tres boos? Por coño Porque creo que lo chatea ¿Sabes? Te ves malo Tú eres bueno ¿Vale? Vamos, vamos ¿Seguro que es el cheater? Sí, sí, sí Me traje a la portada No me traje a la portada No me traje a el cheater ¿Qué habla? Pues es muy malo, ¿eh? Es malísimo ¿Por qué crees que es el cheater, bro? Porque es bueno Tío, en serio Cabrón, pero no digas eso Porque entonces literalmente Lo que va a hacer Es no hacer nada Y yo quiero que haga cosa Ah, perdón, vale Pues luego hago un vídeo Viendo cómo se ha reportado A mí dime cómo vale eso Coño, déjalo ahí Que paste, hombre Que paste ¿Sabes tú? No, cabrón No, está reportado Bueno, ya ¿Va a cambiar algo Que tú le digas algo aquí? No, va a seguir reportado ¿Yo gano el vídeo con eso? No Vale verga tu vídeo Vale, perga Perro Es cierto En plan, joder Ya que está el tío Metiendo mierda Y haciendo gilipolleces Pues coño Me aprovecho de él Ya está Es malísimo ¿Ves cómo? Sí, sí, sí Y además al disparar Y además te he dicho Digo, pero ¿Estás seguro que chito? Pero mira Me han llegado a diamante La temporada pasada Y eso parece un diamante a ti No, no, no Ni de coña Me hace lo mismo, ¿vale? O sea, ya me tiro a hacer lo mismo En plan, voy a ir a morir ¿Vale? A ver, es que la de antes Ha sido un poco Bueno, pues ya que he visto Este AFK Vale, luego ha venido otro Y venga Y luego ha venido así Digo, pues ya Encima es muy tonto O sea, está todo lo que está hablando Ni sabe hablar inglés Que es lo peor No sé, no sé Escribe horrible Que no sabe ni sé qué dice, bro No sé Y luego encima Cuando me han matado a mí Dice, te lo dije El Hissux Es como el apesta, ¿no? Algo así Hissux es que es una mierda Sí La definición exacta Es el chupa Sí, la chupa, ¿no? En plan, es la chupa Sí, pero Yo creo que Hissux es una mierda Hissux Sí, es que tiene más sentido El apesta En plan, como algo Algo malo Sí, sí, sí Es exactamente lo que significa Estoy diciendo La realidad es lo que significa En realidad Es lo que estoy diciendo ¿Por qué viene detrás mí ahora, tío? Joder, cabrones He ido a Rusia para morir Y viene todo el mundo detrás mío Parece toda la cara Ah, están todos aquí Vale, vale Voy a verlo Voy a verlo Lo veo, ¿eh? ¿Estás seguro que es cheater? Mira lo narco No Escucho Mira la repetición O se los quitó No sé Es que La repetición De por qué lo banearon, bro Ah, ¿se puede ver la repetición? Claro, man Ah, pues luego Luego saco vida eso Es una caca seca, güey Era cheater A lo mejor ya no es cheater Te lo digo Yo diría que se lo ha quitado, ¿eh? 100% Ey, bro You're sucks What the fuck Mira, el man es diamante Diamante Sí, sí, sí Ah, le digo eso Porque me ha dicho Que yo lo mismo, ¿eh? I suck Pues yo suck mal Pero más todavía, vaya El man es malísimo, bro Sí, sí, sí Pero si lo he visto antes Por cómo se movía Por cómo dispara Digo, pero qué jones, tío Y míralo cómo habla I'm Kerry Sí No No Voy a picarlo, ¿vale? You're bad dance You're bad dance Muchas gracias, Leon Bienvenido I'm Kerry I'm Kerry, bro Muchas gracias, Daniel, tío Justamente estamos aquí Haciendo un poquito de contenido Porque hay un cheater Que fue baneado ¿Vale? Que es diamante actualmente Pero lo ve jugar Y no es ni plata Me lo explico No es ni plata, literal Por eso, voy a picarlo Porque este tío Yo creo que lo que está haciendo es Eh... Disimular ¿Vale? Porque lo único que hace Nada más empezar Es que si yo carrileo El carrileo El carrilea Y todo el mundo suquea Todo el mundo suquea Menos el que es buenísimo Pero el man puede ser así De malo también ¿Entendés? Sí, no, no, no Pero ahora mismo No llevaba nada puesto Pero nada, ¿eh? O sea, yo creo que se va a meter mierda En el momento que vayamos perdiendo 1-3, por ejemplo O 2-2, ¿sabes? Del estilo Lo he dicho, voy a morir igualmente ahora ¿Vale? Si este tío es diamante Y juega así Es cheater 100% O sea, es que no puede ser así de malo Y llegar a diamante busteado Que no puede ser O sea, es que para llegar a diamante Tienes que tener una básica Un... Algo, ¿sabes? Nada, tengo que morir, tío Si no, no voy a ver a este hacer nada Me han pegado un tiro en ese de ahí, me parece Tío, no escucho una mierda con el puto mierda este De hecho, quiero morir Pero si puedo matar a alguien Pues me lo llevo, ¿sabes? ¿Qué dice? Ah, dice Déjame ver los... Los cheaters Es que yo creo que no lleva nada, tío Vale, ahora sí Vale, vamos a verlo, ¿vale? Ya solo, gente Por como... Se mueve Ya se puede saber si alguien les lleva Ahí se lo está poniendo Ahí se lo está poniendo Ahí se lo está poniendo A ver, de momento está escribiendo en el chat Ahí se lo está poniendo Es un bot, mira Es que es un bot Ahí mismo no lleva No, no lleva nada Pues esto es narco Ahora mismo no lleva nada Ok, me lo llevaba Sí, no, no Eso puede ser perfectamente Como un diamante, bro Que sí, que sí Y además que si te ha reportado Mira, mira la reflexión Que sí Pásenlo si quieres Y lo veo No, te digo Ahora mismo que no lo viste No lleva nada Pero ni wallhack ni nada O sea, no... Está reportado por Chitty Y además la repetición Que me va a pasar al narco Es tal, pues... Lo pongo en el chat ¿Ok? Vamos a ver ya las repeticiones Otra pantalla es esta Vale ¿Cuántos son? 44 segundos Vale, el tiempo de sobra Vale, es este de aquí Invítomelo Vale, dame un segundillo Eh... Pero... ¿Son los mismos? Pero si no se parece literalmente nada O sea, yo solo por cómo se mueve ¿Sabes? Literalmente Son dos personas totalmente distintas En plan, puede ser la misma cuenta Pero son dos personas totalmente distintas O sea, ya... Mira, ya solo por el movimiento que tiene Es que no se parece en nada Pero en nada, eh Tienes razón Uy, guau, uy, guau, uy, guau Y si, si Y si te das cuenta Esa... Vale, Wallhawk tiene También tiene anti-recoil Mira Sí, sí, sí Y es el mismo nombre, ¿vale? Gente, es exactamente el mismo De hecho Es el mismo porque Tú cuando estás en partida Mira cómo lo estás mirando, ¿sabes? Tú cuando estás en partida Si tú le das al tabulador O si tienes la aplicación esta De resist up Te dice si está... Pues eso, te dice todo Y literalmente Ponía que estaba baneado Y le redirigía hacia esto ¿Sabes? Pero sí, o sea, 100% Pero te digo Son dos personas totalmente distintas Pero totalmente Yo creo que el notaje este de ahora O ese amigo... Compró esa cuenta La compró No, porque entonces Tampoco irías de este rollo, ¿sabes? Pero si es que mira Es que además ni se corta Que no tiene nada que ver Una persona con otra, ¿eh? O sea, no tiene nada que... Se queda chich, melo Sí, sí Este sí, obviamente sí Pero si... Ya solo mira Ya solo como dispara aquí Que no se mueve Mira No se mueve Van todas las balas al mismo sitio Todas las balas Y aquí el guajal que le hace a este Le dispara a través de un escudo En plan una pared Mira este A punta de otra cabeza Sí, se ve claramente Pero es que no se parece en nada A la persona que acabamos de ver Y es la misma persona O sea, es la misma cuenta, mejor dicho Vea y sabe que puede morir Porque encima el otro Le tiene toda la ventaja Por estar detrás de un escudo Pero este no hace nada O no puede hacer nada Si quieres que te diga algo ¿Quieres que te diga algo? Dime La persona que acabamos de ver Se jugaba con control Sí Sí Él mismo lo dijo Sí, que era el mejor Con mando No sé qué Pues puede ser que fuera El mismo tío Pero con mando jugando Tal cual, ¿eh? Porque no tiene ningún sentido Como estaba jugando Y moviéndose Puede ser, ¿eh? O sea, puede ser la misma persona Pero jugando con mando En la partida que hemos tenido nosotros Porque este se ve claramente El movimiento que tiene No tiene sentido Aquí tú ves que más o menos Entiende del juego O sea, el otro No sale ni donde está Nivel 200 y pico Vale, vamos para allá Yo pienso que compró Esa cuenta Es que no lo sé La verdad ¿Qué he dicho? A ver ¿Has dicho algo? Bueno, no No bueno Solo el mejor Bueno, dice que él es Un carreglador profesional ¿Vale? ¿Dónde ponen aquí un esto? Lo he dicho, quiero morir, ¿vale? De eso voy a meterme contra ellos a tope Voy a meterme De eso voy a volar Como un hijo de puta Un coño Que me van a abrir aquí Tengo un tío aquí, ¿vale? Si me vende este ladrón Lo sé ¿No sirve de una persona? Diría que no Ay, quiero morir Pero es que no me gusta Dejarme morir ¿Sabes? En plan, soy un Fucking león, coño Me gusta dar a alguien una baja Porque sí Tenemos gente aquí ¿Está matronera? Digo, no he tirado afuera Vale, pero no puedo ir, ¿vale? Let's go Ahora a mí la repetición No, este no, este no es Ah, bueno, no Pero lo veo al final de la partida Igualmente Quiero morir automáticamente Caramelos, 5K No, fue 5, 6, 7, 8 Fueron 3 Fueron 3 Porque el que remate Se le cuenta al que la ha tirado Que era de narco Ese es de narquito Y en cuanto me dijo Que el de la ventana Estaba tirado Digo, pues ya está O sea, pero ¿Qué nivel de aburrimiento Puede llegar a tener la gente? Como para eso En plan, ¿para qué te vas a meter En una partida En la que te dicen Eres cheto Y no haces nada En plan, tío ¿Para qué te metes entonces? Si es lo único que sabes hacer Porque este tío no sabe jugar Tú lo ves jugar y no sabe O sea, no tiene sentido De hecho voy a ver Qué nivel es y tal Y además que se le ve Coña, además que por cómo actúa Por cómo tal Es en plan Es una puta locura Sí, mira, llegó diamante En la anterior Y con KD Pero con KD más Está bastante malo, eh Te digo Te digo una cosa En esta partida me sale todo O sea, quiero morir Quiero no hacer nada Y me sale todo En plan, pues buenas tardes ¿Sabes? Esto de aquí, gente Esto de aquí En plan, para mirar Desde aquí así Hacia la subida Es una puta locura Te digo Solamente las subidas De esto Te loco, tú Perdón, no estoy poniendo nada Porque No sé por qué No estoy poniendo nada La verdad Vamos a ponerlo Perdón, para la gente que tal Estamos jugando en América, ¿vale? Con narco Por eso tengo el pinto en alto Es que Literalmente no hace nada Lo que hace es Pasar Literalmente no hace nada Hey, Banz Where are the last? Hmm I suck I suck But You're the last En plan Yo Yo apesto Pero tú vas el último Ah, yeah Se queda del tiburón Se queda del tiburón Pero como tal no está haciendo nada El tío Pero no hace nada Voy a matar tú A morir Se ha tropezado Hay otro más, eh De hecho el que está aquí Va a ir para allá directamente Se ha ido para abajo tú Me está penado más por culo Vamos a verlo Es que no lleva nada El notas este ahora, eh Te lo digo, en serio No, no No me da rabia, la verdad Pues mira, mientras que estamos aquí con esto Vamos a ver mientras el vídeo, ¿vale? Este de aquí Eh, ¿dónde se ve la repetición? Marco Sí, jugamos Se juega en el server De quien me ha invitado, ¿vale? Como en este caso El que busca partida es narco Por eso el narco tiene menos fin que yo A mí, gente En el momento que yo sé Que este tío es chida A mí me da igual ganar De hecho, prefiero Prefiero perderla, ¿sabes? Porque el tío estrictamente No ha querido hacer nada Vale, a ver cómo lo hace Vale, ya estoy en el quito Me escucho, ¿verdad? Se la puede hacer, eh No ¡Upa! Uy, va Corre, corre, perro, corre Nada, todo, todo ¿Isplanting? Derecha por cojones Derecha, derecha, derecha Uy, lo acaba de heder Cuenta comprada No, no lo creo No, no lo creo Vale, ¿cómo podemos ver la repetición esa? La posión la pongo otra vez No, no lo creo Basta la pongo otra vez No, no lo creo ¡Clar bodies! Gracias por ver el video.